Desde muy chiquillo le pegué al trabajo Allá por la sierra junto a mis hermanos Con un bule de agua y machete en la mano Bajo ese solazo no me le he rajado Yo a los catorce me aventé pa'l norte Cómo olvidarme el brillazo y el hambre Un buen campesino me tendió la mano Hoy cumplo cuarenta y nunca le he fallado Mi vida cambió, feliz el viejón Pero aquel pueblito no se me olvidó Soy puro colima, le dije al patrón Mejor me regreso Y aquí ni soy yo Y vámonos pa' Ricón de López Colima con pavera Carlos de la Mura Bajando la sierra está el que es frío Le seguí pa'l norte donde pega el frío Pero aquí me quedo en el Valle Copita Fresno, California, ahí está mi casita Me dicen que es tarde pa'l levantar vuelo Yo desde niño aprendí solo a hacerlo Allá por Colima dejé mil recuerdos Amigos y hermanos, padres y abuelos Mi vida cambió, feliz el viejón Pero aquel pueblito no se me olvidó Soy puro colima, le dije al patrón Mejor me regreso De aquí mi soy yo